hola a todos soy ariel nan cantante compositor y guitarrista y bueno la manera que yo encontré para para pasar toda esta esta época de cuarentena debido al coronavirus es tratando de mantener el contacto más que nada con los fans los seguidores los amigos y la familia utilizando mis plataformas virtual facebook instagram twitter whatever youtube haciendo vídeos en vivo de música en vivo donde mis seguidores tienen la oportunidad de pedirme las canciones que quieren escuchar mías o de sus artistas favoritos y yo las hago con guitarra acústica en vivo trato de mantenerlos a todos informados de lo que hago al día a día para que notemos que estamos todos en la misma en la misma página cuidándonos cuidando a nuestros seres queridos a nuestras familias a nuestros vecinos también con este resguardo de la cuarentena después bueno sigo en contacto con con radios de toda latinoamérica vía entrevistas skype donde donde están pasando en cada una de esas estaciones de radio mi música y sigo trabajando con música nueva aprovechando todo este a este momento para componer nuevas canciones o grabando en el estudio de mi casa para mandar a estudios y juntarlos con para para finalizar una canción en sí sigo sigo trabajando no me detengo así que bueno qué sé yo es un buen momento para encontrarnos a nosotros mismos y para para quizás valorar y empezar a hacer cosas que teníamos un poquito olvidadas con las rutinas de nuestras vidas así estoy pasando yo está estos momentos de cuarentena así que bueno les dejo un saludo grande y espero que pase todo esto muy pronto cuídense cuídense a sus seres queridos y resguárdense nos vemos pronto este amor 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 este amor